¡Suscríbete al canal! El profesor en mamíferos también me ha enseñado que el trabajo en equipo es súper importante. Hoy, ocho estudiantes del Semillero Biodiversidad y nuestro profesor Juan Fernando empezamos un viaje hacia el Parque Nacional Natural Las Orquíes, uno de los lugares más diversos del país, pero del que menos se conoce, para hacer un muestreo de la diversidad de mamíferos y realizar un taller con la comunidad que vive en el parque. El reto es que nosotros lo vamos a dirigir. Pero antes hay que llegar y el camino era largo. Primero está el recorrido de seis horas entre Medellín y Rau, para madrugar al día siguiente y tomar una chiva que nos llevó a encarnación. Un pueblo hasta hace poco vetado por problemas de orden público. Estamos ya montando todo para las mulas porque ya vamos a salir a una caminada de aproximadamente nueve horas para ya llegar a nuestro destino final que es Venados. ¡Gracias! 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 Jorge no paraba de insistir en que la mejor opción era mostrar una zona que incluso la comunidad que vive allá llama La Selva. El problema era que había una montaña de distancia entre la selva y nuestra cabaña. Pero nosotros no nos íbamos a quedar en la casa. Bueno, estamos en una quebradita como a tres horas de la casa de Venados y vamos a montar un campamento. Fue súper difícil el camino, una montañota bastante grande pero chévere, aprendiendo y disfrutando mucho del paisaje. Y, mientras la mitad del equipo recolectaba a los animales en la selva, el resto trabajaba en la cabaña, preparándolos para estudiarlos luego en Medellín. Pero también tuvieron tiempo para recibir visitas. A Mauro no le respondieron nada, pero con la visita se llevaron otra imagen de los murciélagos, ratones y chéverees. Eso ya es un logro. Y es que la comunidad es tan importante en una salida de campo como la investigación que vinimos a hacer. De que yo en el conocimiento mío sepa cómo se llama, yo les enseño lo que sea. Porque yo también acostumbro a ser como le dije ayer a usted, acostumbro a ser como el chavo. También soy muy preguntón. Yo todo lo quiero saber también. Ellos dicen que aquí mucha gente viene, se hace la investigación y sale y se va y nunca se queda en el limbo como decir todo. Entonces, lo que me pregunten, les respondo. Como yo lo que les pregunté a ellos, me responden. Entonces, lo que ellos me pregunten a mí, yo les respondo. Entonces, desde hace por ahí tres años se viene diciéndole a los investigadores, bueno, interactúen, socialicen, para que la comunidad se dé cuenta qué es lo que tienen y para qué les sirve. Y que ellos se sientan también como apropiados de que estamos investigando en el terreno de ellos, en el sitio de ellos. Y, mientras tanto, en la selva... ¿Qué es esta cosita? ¿Ven esos chupitos? Anoche tuvimos una familia de murciélago espectacular que se llama Tirocteride. Tiene unas chupas y se pega, digamos, a matas parecidas a las de plátano para dormir ahí. Es hermoso, un murciélago pequeñito. Ah, bien, papá. Bien, 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 bien. Ayer cogimos una chucha mantequera, un marsupial, que es de hecho bastante raro. Esto es una chuchita del género Marmosops. Vea, esto es un registro muy bacano. Esto es muy bacano. El taller es muy importante. Esta investigación se está desarrollando en el patio trasero de unos pobladores. Así que poder expresarle a la comunidad bien quiénes somos, qué estamos haciendo, es fundamental. O contarles un poco acerca de las maravillas que hemos encontrado y del sitio tan privilegiado en el cual ellos están viviendo con respecto a la biodiversidad. Lo que veo ahora es que es el... Bueno, acabo de llegar de la selva donde estaba el campamento. Completé casi una semana y media más o menos allá arriba sin bajar. Pero ya mañana ya sí es el verdadero reto, que es el taller con la comunidad. Y como que ya se está regando la voz y va a venir mucha gente, está curiosa. Y fueron muchos. Algunos simplemente escucharon. A lo que voy con todo esto simplemente es mostrarles por qué este sitio, por qué quisimos venir acá. Porque es una zona rica en pauna, tanto de montaña como de esta zona del chocó de tierras bajas. Otros se animaron a participar, a jugar y hasta bailar. Pero lo mejor de todo es que algunos incluso se animaron a preguntar. Pues uno no entiende mucho como eso, sí. Pero entonces ve uno que es importante porque eso van a hacer unos estudios. Y se me quedan muchas cositas grabadas de muchos animales que uno distingue por acá. Oigo que sí. Casi que uno... La vida mía... Yo he vivido siempre toda la vida por acá. Y entonces de pronto ya eso... Ya vamos a... Nos van a explicar qué más adelante sobre qué y para qué es eso, ¿cierto? Nos interesa aquí es que primero que todo deben de tener la comunidad en cuenta, ¿cierto? Para uno no otra vez más trastornos. Nuestros hijos también aprenden así como nosotros los adultos. Ellos también aprenden a conocer los animales y esto es muy importante. La verdad, nosotros nunca hemos visto pues como esto que se ha hecho. Para mí es muy importante por eso. Queríamos mostrarle a la gente qué era esa investigación, cómo se hacía, por qué hacerla y algo muy importante, por qué en este lugar y no en nuestro lugar. Entonces hicimos como una conversación sobre todos los animales que ellos han visto y que nosotros hemos visto y así fue como un conocimiento compartido. Uno como biólogo y como investigador tiene que también entender que... Que así sean proyectos de investigación, tienen que ser más de la parte social. Porque si la parte social no está involucrada, pues no se llega como a ningún lugar. Lo mejor de ser bióloga es ser bióloga en Colombia. Eso es lo mejor de ser bióloga porque... O sea, no es como que en otros lugares del mundo no exista biodiversidad, no hayan cosas también cosas maravillosas, pero Colombia está en el neotrópico, todavía no se ha estudiado muchas cosas, entonces como que tenemos nosotros la oportunidad de las nuevas generaciones de meterle toda la ficha para hacer todo bien y que todavía tenemos la oportunidad de descubrir. Acá hay gente que es muy diferente a uno, entonces... Eso me pareció muy bacano, que uno está muy acostumbrado a una vida de ciudad, pero la gente acá vive de otra forma y eso es lo que más me gusta. Y así como pasamos de un autobús a una mula, así como atravesamos ríos, subimos montañas, recorrimos bosques, trasnochamos, aprendimos mucho y conocimos personas maravillosas. Así mismo como comenzó esta aventura, terminó. Pero terminó en la promesa de seguir estudiando, de volver a este y otros rincones del país para seguir investigando, de vivir para aprender y aprender para compartir. Y estos recuerdos nunca los olvidaremos. ¡Suscríbete al canal!